Alabado sea mi Señor por todas tus criaturas, especialmente por el hermano sol, el cual es día y el cual nos alumbra. Le damos las gracias Señor Jesús por este día maravilloso, por este sol que nos alumbra. Le damos gracias Señor por este puente, con las manos generosas lo construyeron Señor para esta comunidad de la ceiba. Le damos gracias Señor por todos los pobladores de la ceiba, para que tú Señor los bendiga y les dé bendiciones a estos niños también. Que se sientan tranquilos, seguros Señor, que no pasarán peligro. Le damos gracias Señor porque eres un retoroso, porque tú eres el Altísimo Señor. Señor, regálanos la sabiduría a cada uno de nosotros, a nuestros gobernantes nacionales, al comandante Daniel, al doctor Melny y a todo el gabinete también Señor del Consejo Municipal. Concéle la sabiduría a los maestros, a los alumnos y a todos los pobladores. Regálanos la paz Señor que tanto necesitamos. Alabado sea Señor, bendito sea y glorificado sea por siempre Señor Jesús. Amén. Vayan, el gobierno municipal y las instituciones que están con nosotros, hoy es un día especial para la ceiba cayantú. Queremos darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí, en esta inauguración, celebrando una victoria más del Frente Sandinista en cada una de las comunidades de nuestro pueblo. Todavía recuerdo cuando estábamos trabajando en el Ministerio de Salud y veníamos a esta comunidad, el acceso a la comunidad no era por aquí, era por esta zona, por la quebrada. Y cuando la gente venía a vacunarse aquí, donde Gonzalo, que siempre ha sido la casa base donde se vacunaba a los niños, la gente venía a los niños, la gente venía por el caminito que había, porque era un pequeño camino, nada más el que había, que habían aperturado a mano. Bueno, siempre el sueño de todos los pobladores, porque la mayor población está para esta zona de aquí arriba, era que hubiera una carretera para poder llevar pues, todos los materiales de construcción para sus casas, para que existiera la posibilidad más adelante de perforar pozos, para que hubieran condiciones también para aperturar escolares, centros comunitarios escolares. Es decir, la carretera era un sueño para mejorar pues el nivel de vida de cada uno de los pobladores de esta zona. Gracias a esa alianza que existe entre el gobierno central y el gobierno municipal del Frente Sandinista, pudimos obtener una maquinaria de construcción que nos permitió aperturar esta carretera, que fue la primera etapa, digamos, del desarrollo en la comunidad de La Ceiba. Se aperturó la carretera y lógicamente después vinieron otras demandas, ¿verdad? Y aquí quiero reconocer también el esfuerzo de los líderes de las comunidades de Teodoro, que no está con nosotros el día de hoy porque tiene un problema, me está comunicando la señora con un pariente que se murió ayer. Él estuviera aquí pues, pero tiene que atender a su familiar. Y el resto de líderes pues, que están aquí con nosotros, que identificaron correctamente la necesidad de esta caja puente. Porque la mayoría de estos niños que están aquí, cuando iban a la escuela y la quebrada estaba muy, muy, muy grande, muy, muy crecida, ponían en peligro su vida, ¿verdad? Entonces ellos, pensando siempre en la solidaridad, en el cristianismo, en el socialismo que los andinistas, que los verdaderos revolucionarios practicamos, entonces dijeron, bueno, hay que pensar en los niños para garantizar que ellos no vayan a tener problemas en la escuela o que vayamos a evitar una desgracia, pues, que se nos vaya, nos vaya a arrastrar la corriente. Entonces fue así pues que se decidió, con este modelo de participación directa, con este modelo incluyente, que se construyera la caja puente como prioridad número uno en este 2013. Por supuesto que la ceiba tiene cuatro prioridades, ¿verdad?, para los cuatro años de gobierno que tienen que ver con letrinas, viviendas, pozos, y poco a poco, pues, nuestro gobierno del Frente Sandinista va a estar dando respuesta a todas estas demandas. Hoy, como decimos, pues, una victoria más, ¿verdad?, porque ya éste le da el complemento a la carretera y posteriormente, pues, pensaremos ya en mejorarla porque ahorita con la lluvia veo que está como bastante deteriorado un poco, se ha deteriorado, necesitamos enviar, pues, el patrón también para que repare más la carretera y no tengamos problemas. Pero quiero felicitarlos, pues, a los líderes, a toda la comunidad educativa, ¿verdad?, que está aquí también con nosotros y que también, pues, puso su granito de arena al hacer la propuesta, pues, de que era necesario la caja puente en esta comunidad. Felicitarlos y decirles que nuestro compromiso de buen gobierno es seguir trabajando de la mano con todos ustedes, seguir conversando, seguir llevando progreso y desarrollo a todas las comunidades. Muchas gracias y que Dios los bendiga. María Marisela Pérez López, le vengo a dedicar un poema. Melvin, en su nombre, López Cadeza, apellido, por eso el día de hoy sean bienvenidos. El puente ya está hecho en nuestra promesa de campaña, por eso le digo a la comunidad que sigamos apoyando a López, para que siga mandando otros miles de años más. Gracias. Bueno, tengan muy buenos días aquí la autoridad municipal, el doctor Melvin López y sus acompañantes, como a los maestros y sus alumnos, que ya lo han venido a visitar el día de hoy. Hoy prácticamente no tenía yo el momento oportuno para participar, pero se dio la oportunidad de poderlo hacer y agradezco esta visita sobre todo porque estamos aquí haciendo realidad lo que el doctor prácticamente se comprometió con nosotros. Esta comunidad prácticamente a partir de hoy le agradece íntimamente hasta el final de su tiempo que existe en este municipio. Porque es una obra, para largo rato, una obra que no tendrá fin aquí, es una obra que nosotros la necesitamos a nivel de, como dice, de una forma amplia y necesaria. Gracias, doctor Melvin, por habernos hecho realidad esta oportunidad. Gracias a su consejo municipal. Y aquí nosotros nos sentimos complacidos, nos sentimos agradecidos, prácticamente, porque esto es una obra que representamos a nuestro gobierno municipal, sobre todo a nuestro presidente, comandante Daniel Ortega y todos sus diputados nacionales. A todos ellos desde aquí les deseamos y les decimos muchas gracias y que sigamos adelante y no tengamos siempre ese retroceso. Nuestra comunidad pedimos para ellos el apoyo necesario que nos merecemos aquí. Gracias, doctor Melvin. Gracias, doctor Melvin.